En la Cámara de Comercio de Cali seguimos todos y cada uno de nuestros colaboradores comprometidos con acompañar a las empresas de la región para adaptarse y superar los desafíos que presenta esta difícil coyuntura. A continuación quiero contarles algunos logros recientes de nuestra gestión. Para tener mejor información y entendimiento sobre la crisis y su impacto en la economía, hemos publicado 16 informes económicos especiales sobre temas relacionados con el contexto actual. En ellos presentamos análisis prácticos que sirvan para una mejor toma de decisiones dentro de las empresas y para las autoridades. Igualmente hemos dispuesto una completa oferta de formación virtual con más de 100 seminarios gratuitos con contenidos pertinentes para enfrentar esta crisis, a los que han asistido 23 mil personas de 25 departamentos del país. Asimismo hemos acompañado con asesorías especializadas e individuales a 400 empresas, en su mayoría micros y pequeñas, en nuestros programas Prospera, en el Centro de Crecimiento Empresarial y en los Programas para Emprendedores de Alto Potencial. Recientemente desarrollamos una serie de conversaciones llamada Unidos por un Valle Innovador, en alianza con 10 entidades y empresas de la región, donde presentamos charlas inspiradoras y casos de éxito de reinvención a más de 860 asistentes. A través de nuestra alianza con plataformas como Suplit.co y Yaki, estamos también poniendo a disposición de cientos de empresas nuevos canales de comercialización y de conexión. Tenemos abierta la convocatoria al programa Acelera Región, en alianza con Impulsa Colombia. Gracias al conocimiento y capacidad técnica de la Cámara de Comercio de Cali en aceleración de emprendimientos de alto impacto, nuestra metodología será usada por 7 cámaras de comercio del país. En el Valle del Cauca contamos con 80 cupos para emprendedores de alto potencial. Tendremos además en la próxima semana más convocatorias como esta para acompañar a las empresas. También estamos asesorando a cientos de empresas en materia de bioseguridad y cumplimiento de los protocolos sectoriales. Sabemos que no hay mejor estrategia de reactivación que volver a trabajar con cautela y con responsabilidad. Hemos entregado a la gobernadora, a través de la Comisión Regional de Competitividad, insumos para el Plan de Reactivación Económica, donde identificamos los sectores y las oportunidades para impulsar nuestro tejido empresarial después de esta coyuntura. Finalmente, los invito a seguir nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter, donde constantemente publicamos contenidos relevantes para las empresas. Los invito a cuidarse, a cuidar a sus familias y a continuar impulsando con el ingenio y tesón que caracteriza a los empresarios el desarrollo de nuestra región y del país. Juntos saldremos adelante.